Mariano Mirón, un operativo importante se ha montado aquí en conjunto con Policía. Sí, dentro del trabajo que venimos haciendo de controles y distintos operativos, en la mañana de hoy estamos con Policía, con personal de tránsito, personal de la Dirección de Prevención Urbana, y también el apoyo de infantería de la Policía bonaerense. Estamos realizando un operativo, fundamentalmente lo que es transporte público, micro de corte y larga distancia, remises y taxi, y también todo lo que tiene que ver con motocicletas. Esta es una modalidad de operativo sorpresa que se viene realizando hace un tiempo y lo vamos a continuar, en el día de hoy también nos vamos a tragar a otros puntos de la ciudad. Y bueno, siguiendo un poco las directivas del Intendente Osvaldo Cáfaro y la preocupación y ocupación que tiene en este tema, estamos tratando de cumplir con todos los recursos materiales y humanos que tenemos y tratando de dar a todos los vecinos de Zárate una mayor tranquilidad, una mayor seguridad. Y bueno, en muchos casos pedimos las disculpas correspondientes por estos pequeños trastornos que tienen que ver con el pedido de documentación o la espera en circular, en una cuadra que estamos haciendo en el operativo, pero creemos que es en beneficio de todos. ¿Se pide documentación del vehículo? ¿Se identifica a personas? Se pide documentación del vehículo, de los trabajadores del transporte, y también documentación a las personas, y en algunos casos se hace la revisación de las pertenencias que traen, bolsos, mochilas, y bueno, ya han sido derivadas algunas personas en la comisaría local en la averiguación de documentación y antecedentes. ¿La gente ya entiende este tipo de operativos o se molesta? Bueno, hay de todo. En general la gente lo ve con buenos ojos, porque bueno, es lo que pide que tanto la policía como el resto de las dependencias del Estado estén al servicio de los vecinos, y la gran mayoría lo ve con buenos ojos porque es una de las demandas que existe actualmente en mejorar y en acompañar estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Es bueno que se pueda trabajar en conjunto, ¿no? Tránsito, TPU, policía... Sí, realmente es un trabajo que lo venimos haciendo hace algún tiempo, dando frutos muy interesantes, no solo con la policía bonaerense, sino también con prefectura y con gendarmería en distintos puntos de la ciudad. Y voy a dar un dato, en el año 2000, en el año 2011, se realizaron alrededor de 2.000 controles vehiculares, en el 2012, 8.000, y en lo que va, en el primer trimestre de 2013 ya estamos en 8.000 controles de distintas de las características de los vehículos, tanto sea micros, motos, autos, camionetas, etcétera, etcétera, con lo cual demuestra que el trabajo en conjunto y mancomunado con otras fuerzas de seguridad, la Dirección de Prevención Urbana y Tránsito, bueno, están dando una respuesta muy importante a esta cuestión que tiene que ver con la seguridad. ¿Van a seguir con estos operativos, más que nada, en los micros? Sí, esto también nosotros dependemos un poco del aporte que nos hace la policía o las otras fuerzas de seguridad en la medida que se disponen efectivos. Nosotros del municipio estamos dispuestos a continuar todos los operativos, no solo diurnos, sino también nocturnos que se vienen realizando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!